Hola a todos en esta oportunidad con la finalidad de poderles enseñar a solucionar o reparar fallas en memorias USB. Antes de empezar con este video tutorial quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal, lo pueden hacer desde la página oficial Filotar Mendoza Oficial en esta pestaña de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. También lo pueden hacer desde cualquiera de nuestros videos, en mi caso yo ya tengo abierto uno de mis videos en esta pestaña de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Hecho todo eso como lo dije al comienzo en esta oportunidad quiero enseñarles a solucionar o arreglar problemas de falla en memorias USB. Para ello antes de empezar con este proceso hay que descargarnos un programita, el link del programa los estaré dejando en la descripción del video. Para ello abrimos uno de nuestros navegadores, en mi caso yo uso el Google Chrome y digitamos Rufus, como está acá. Le damos enter, nos lleva a la siguiente pestaña, en esta parte elegimos la primera, sitio oficial Rufus. Clic ahí. Automáticamente nos redirecciona a la página oficial del programa Rufus. En la primera pestaña tenemos una captura de lo que es el programa Rufus, tenemos una pequeña descripción de lo que es el proceso de funcionamiento del programa y en la parte inferior tenemos un apartado de descarga del programa. En esta parte tenemos actualizado 2020 y tenemos por ejemplo el programa Rufus 3.10 que es el ejecutable para nuestras computadoras. Tenemos el Rufus 3.10 portátil y también tenemos las otras versiones de Rufus. En esta oportunidad vamos a descargar el Rufus Rufus 3.10 instalable. Para ello nos vamos a esta primera pestaña, clic y como vemos automáticamente en la parte inferior de nuestro computador empieza a descargarse nuestro programa. Esto va a depender de la velocidad de nuestro internet, la descarga del programa. Una vez descargado lo que tenemos que hacer nos vamos a esta pestañita y mostrar en carpeta. Ya lo tenemos en carpeta, acá tenemos el Rufus, vamos a minimizar esto, también esto y lo que hacemos es que nuestro programa Rufus lo vamos a llevar a nuestro escritorio. Ya lo tenemos en nuestro escritorio, esto es nuestro programita. Lo que tenemos que hacer para proceder con la instalación es darle clic derecho y ejecutar como administrador. Esperamos unos segundos a que se instale nuestro programa de Rufus. Nos sale si queremos hacer cambios en nuestro dispositivo, le damos que sí y esperemos hasta que se instale. Como vemos ya terminó de instalarse en nuestro aplicativo y en esta parte nos detecta una memoria USB. Pero eso no lo vamos a ver en estos momentos, lo minimizamos y lo que les quería enseñar, como les dije al comienzo, es a solucionar los problemas de nuestra memoria USB. Para ello nos vamos a nuestro navegador de archivos de nuestra computadora. En esta parte, como vemos, tenemos una memoria USB conectada, pero lo voy a retirar. Ya lo retire y ahora nuevamente lo voy a conectar. Acá tengo la memoria USB que está dañado. Lo voy a dar clic derecho y como vemos en esta parte dice inserte un disco en unidad USB. Significa que nuestra memoria USB está dañada y no lo podemos utilizar. Para reparar esto, lo que tenemos que hacer es nuestro programita Rufus. Con esto lo vamos a reparar y para ello pues vamos a proceder con los siguientes pasos. Primero abrimos nuestro programita Rufus. Acá está. Cuando le quito la memoria, como ves, no está conectado la memoria, pero lo vuelvo a poner y automáticamente nuestro programa de Rufus detecta que hay una memoria, pero esta memoria si nosotros queremos utilizarlo en nuestro navegador de archivos, acá está dañado. Lo que tenemos que hacer es repararlo. Para repararlo hacemos lo siguiente. En esta parte, por ejemplo, ya detectó nuestra memoria USB. Le vamos a dar algunas configuraciones o parámetros para poder solucionar nuestra memoria USB. En esta parte donde nos dice elección de arranque, en esta parte seleccionamos no auto ejecutable. En la parte donde dice FAT por 32, en esta parte seleccionamos FAT por defecto. Una vez seleccionado todo eso, lo que tenemos que hacer es darle en esta pestaña de empezar para que se pueda solucionar o reparar la falla en nuestra memoria USB. Empezar, vamos a darle. Dice advertencia todos los datos en no label, o sea, en nuestro USB serán eliminados. A nosotros lo que nos importa es recuperar el USB, o sea, que funcione. En estos momentos no podemos utilizar el USB, entonces le damos en aceptar. Esperamos unos segundos hasta que el programa solucione nuestro USB. Como vemos, ya detectó en esta parte que tenemos una memoria USB, nuestro antivirus, pero también en esta parte vemos que está ya preparado para utilizar nuestra memoria USB. Le damos en cerrar. Ahora nos vamos, por ejemplo, a nuestro navegador de archivos. Como vemos, en esta parte ya tenemos nuestra memoria USB solucionado. Para ver, por ejemplo, si nuestra memoria USB fue correctamente solucionado, lo que hacemos es vamos a copiar algunos archivos. Por ejemplo, acá tengo unas imágenes. Clic derecho, copiar y nos vamos a nuestro USB. Vamos a pegarlo. Como vemos, ya está funcionando nuestro USB. Simplemente era algunas fallas de sistema y con un programita que les voy a dejar en la descripción del vídeo, lo pueden solucionar esas fallas en nuestra memoria USB. No se olviden, el programita se llama Rufus, la última versión. Eso es todo lo que les quería compartir en esta oportunidad. Espero que este vídeo sea de mucha ayuda para todos ustedes y si así lo fue, les invito a suscribirse al canal y déjanme un me gusta, así me estarán apoyando para yo seguir subiendo más videotutoriales que sea de importancia para todos ustedes. Gracias, hasta la próxima.